Un sueño muy importante y en un día también muy especial. Un 16 de septiembre donde se conmemora la noche de los lápices, que es la desaparición de jóvenes estudiantes. Y la verdad que recordarlos inaugurando una universidad nacional, pública y gratuita es el mejor homenaje que podemos hacerle a esos jóvenes, algunos de los cuales conocí. En la cara de todos ustedes, tenían la misma cara de ustedes, los mismos sueños, las mismas ilusiones, pero ustedes tienen la suerte de vivir en un país mucho mejor, más plural, más amplio, más democrático, con logros económicos, sociales y culturales. Esta universidad del oeste no es un hecho aislado, forma parte de las 9 universidades populares, nacionales, públicas y gratuitas, inauguradas desde el año 2003 a la fecha. Hemos logrado batir el récord de destinar a la educación 6.47 del PBI, una cifra nunca lograda en nuestra historia. A nuestro Ministro de Economía, a Amado Boudou, le gusta repetir una ecuación. Cuando Néstor llegó al gobierno, en el 2003, la Argentina destinaba el 5% de su PBI al pago de la deuda y el 2% a la educación. Hoy estamos destinando el 6,47% a la educación y el 2% al pago de la deuda. Esto significa un nuevo modelo de país y de sociedad. Este es el camino del crecimiento, el camino del nunca menos, el camino de pelearle a la adversidad para seguir adelante, aún en un mundo complicado y complejo como el que estamos viviendo y que nos obliga a todos a ser cada día más responsables, a valorar lo que hemos logrado, a cuidar lo que hemos obtenido, porque es responsabilidad de todos, ese nunca menos, no solamente puede estar en cabeza de una sola persona que hoy puede estar y mañana no. Yo les pido a todos los argentinos que cuando veamos que alguien quedó atrás nos detengamos un poquito y vayamos a buscarlos para que todos juntos podamos seguir avanzando. Yo quiero participar junto a todos ustedes de esa tarea de reconstrucción y de construcción. Siempre es más difícil construir que destruir, pero no cejemos en el intento, porque aquí tenemos el resultado y así como logramos desde mucho tiempo atrás esta demanda tan querida de la Universidad del Oeste, vamos a ir logrando los objetivos. Tenemos que saber que todo junto al mismo tiempo no lo podemos lograr, pero sabemos que si vamos dando un paso y obteniendo una conquista, esa es la base y la fundición para ir por el próximo paso y para ir siempre por más. Gracias, Merlo.